El epicentro del pulpo en España está en Orense, curiosamente, donde no hay costa. En Carballiño, a unos 70 kilómetros del mar, hay unas 50 empresas pulpeiras. Y este fin de semana celebran su fiesta por todo lo alto. Este que está saliendo por aquí es pulpo de arcos. Sí, este pulpo de arcos de Carballiño. Pues mira, cualquiera de estos pasa de los 3 kilos, 3 kilos, 3 kilos y medio, alguno de 4. Es un pulpo que a la hora de cocer después, al tocarlo, ya notas que está firme la piel, que no se le desprende, que es un buen pulpo. ¿Cuántos habitantes tiene arcos, que es una parroquia de Ocarballiño? Creo que ronda entre 300, 400 habitantes por ahí. Es un pueblo que vive por y para el pulpo. Efectivamente, aquí somos pulpo. Ahora ponemos otro de supervisión. Daniel, le veo a tu padre vigilando cada uno de los pulpos que se están colocando. Mi padre ahora está de controlador aquí. Me imagino que él ha sido pulpeiro también. Él fue pulpeiro. Él empezó con mi abuela, mi bisabuela. Y en un momento dado dice, voy a dejar de ser pulpeiro para vender pulpo a todos los pulpeiros de la zona. ¿Es así más o menos? Intentamos hacerlo así. Mira, y aquí tenéis el pulpo ya cocido por vosotros mismos y en pasado para venderlo así. Exacto. Hemos tardado un par de años en encontrar el punto de cocción. Aguanta en esta bolsa en refrigerado unos 120 días. En un supermercado, yo en Madrid, ¿por cuánto me puedo comprar esta pata de pulpo? Por unos 6, 7 euros puedes tenerla en un supermercado, quizá 8. Bueno, ¿listo para la fiesta del pulpo de mañana? Está listo para cocinar ya. ¿Vais a ir mañana a la fiesta también o no? Claro. ¿Pero a trabajar o a disfrutar? A disfrutar. Esto es CEA, un pequeño pueblo con, atentos, 18 panaderías. Aquí se hace pan con denominación de origen, el que va a ser el complemento perfecto mañana a los miles de kilos de pulpo que se van a comer en la fiesta. Carlos, ¿qué ingredientes tiene el pan de CEA? Pues el pan de CEA tiene ingredientes naturales. Tiene fermento natural masa madre y luego después tiene tres partes de harina de trigo de país y una parte de harina de fábrico de castilla. Ajá. Agua y sal. Y nada más. Y nada más. Bueno. Con esta masa que acabáis de hacer, ¿para cuántas barras da, más o menos? Sobre 72 panes. Al margen del pulpo, ¿cuántos kilos de pan se van a comer mañana de este tipo? Sobre 1.500 o 1.800 panes que darán aquí. Estamos hablando de 1.500 kilos de pan. De pan, exactamente. Es una burrada, ¿eh? De pulpo va a ser otra burrada también. O sea que con el pulpo se come mucho pan. Maridan los dos y no hay divorcio que se pueda permitir. ¿Cómo se ríe tu mujer? Porque se no quiere que me divorcie tampoco. ¿Cuántos años lleva el matrimonio trabajando como panaderos? 37 años. Estás haciendo ahora mismo pan de cea, que es un pan que tiene una indicación protegida. Fue el primer pan en conseguir este distintivo de calidad. ¿El primero en toda Europa? El primero en toda Europa. Las dimensiones de los hornos de pan de cea son limitadas. El diámetro máximo de un horno es este. Son dos 30 centímetros de diámetro y que caben 72 panes. No puede ser más grande que esto. No puede ser más grande porque no se industrialice ni creamos, digamos, focos grandes de producción de pan de cea y que no se mantenga la tradición de la elaboración del pan. Desde que empezasteis a hacer la masa con la que se hacen estas barras hasta que salen, ¿cuántas horas pasan? Son siete horas. ¿Siete horas? Siete horas. No puede venderse ninguna barra de pan que sea de pan de cea sin que lleve la certificación correspondiente. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Es que yo no sé, ven vamos. Vamos allá. ¿Cuánto vale una barra de pan de cea? Dos cuarenta. ¿Dos cuarenta? Dos cuarenta como siempre, ya sabes, el precio. Niño, hasta luego. Gracias, hasta luego. Dani, ¿a cuánta gente le vendes pulpo para la fiesta estos días? ¿Decenas de personas? No, cientos de personas. ¿Cientos de personas te vienen a comprar pulpo estos días? Sí, es uno de los días en los que más se venden. Y eso que aquí se consume pulpo todas las semanas, aquí no hay una época concreta. Todas las semanas y todos los días. No todo el mundo se dedica a ese pulpero, pero mucha gente entiende del pulpo y de cómo comerlo, cómo cocerlo. Bueno, hay muchas empresas que viven del entorno del pulpo aquí. ¿Como para no festejarlo? Como hoy, ¿no? Bueno, por eso. 53 años. ¿53 años de fiesta? Que empezó como una comida normal. Una comida tempestre, sí. Caballero, ¿qué tal? Hola. ¿Qué me he hecho? Esta es la parafernalia que habéis montado para cocinar todo el pulpo. Aquí estamos, pulpo y carne. Tú eres el encargado de dar de comer a todas estas mesas que están colocadas aquí. Pero al margen de ti, va a haber por toda la esplanada en este bosque donde estamos muchos más pulperos. Muchísimos. Por ahí hay una fila toda de pulperos, unos 30 por ahí. A partir de ahora mucho trabajo, ¿no? Muchísimo. Paco, ¿cuánta gente trabaja hoy aquí solo para esto? En el recinto. Sí. De 50 sobre 75 personas. ¿75 personas que las tienes que contratar solo para hoy? Sí, sí, solo para hoy. ¡Hola, mamá! ¡Camalliños, cabreos! ¿Sabéis que tenéis que partir mil y pico barras de pan? Estamos en ellos. Estamos en la mitad. ¿Os puedo preguntar cuánto se gana por una jornada como esta? Pues dependiendo. Hombre, nosotros cobramos 10 euros la hora. ¿Sois camareros de profesión? Camareros extras, ya que estás en televisión entre los personales también. ¿Ah, sí? Sí, señor. Se empieza a cocer el primer marisco y ya comienza la romería de miles de personas que llegan hasta aquí. ¿Qué tal? Buenos días. ¿De dónde vienen ustedes? De Ponteredra. ¿Y vienen todas en autobús? En autobús, sí. El pulpo es maravilloso. Es bueno, ¿no? Sí. Hombre, hemos visto cómo lo están empezando a cocer ahora. Hasta huele ya y todo. Ya huele, ya huele. Pero es mejor comerlo, ¿eh? Eso creo yo. ¿Cuánto pulpo se come uno que viene aquí? Uh, depende. Depende del hambre que haya. A lo mejor uno con hambre. A lo mejor dos raciones o a lo mejor qué depende. ¿Vienen con hambre o no? ¿Alguno traemos? Sí, 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 sí. ¡Alguno traemos! Así sin sal ni nada. Vale, espera. Buenísimo, buenísimo. ¿De dónde vienen ustedes? De Bilbao. ¿De Bilbao? De Cantabria. ¿No tiene que pagar? De aquí. De 16. El pulpo vale 14. Ah, vale. ¿Y si te devuelven el plato? Dos euros. ¿Qué dice un vasco del pulpo de aquí? Un pulpo, la tapa. ¡Paponudo, eh! ¡Paponudo! 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 Hola, señores. Ven a probar. Veo que estáis aquí toda la familia. ¿Tu hijo? Sí. ¿Tu otro hijo? Es cierto que las familias muy ferias son seminómadas, que están viajando mucho a las ferias. Muchísimo. Empezamos el primer en Montorroso, andábamos el 31 en Montorroso. ¿Y todos los días viajamos? Casi todos los días. ¿Qué tal se lleva a salida? Muy bien. ¿Sí? ¡Qué velocidad, eh! ¡Estamos ricos! ¿Haces degustación gratuita a la gente para que pruebe? Sí, para que la gente lo pruebe. Ah, es típico. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Si no se sembra, no se recoge. ¿Que ya probéis, señor? No, me ciego. Gracias. ¿Cuál es la clave de un buen pulpo? El pulpo que tenga buen pulpo. Ese es blanquillo por adentro. ¿No sabes? Eso es un pulpo bueno. ¿Y qué tiene este juguito? ¿No sabes? Hola, ¿quiere pulpo? Ven a probar. Ven a probar. Ahora, ahora está guay. ¡Bien! ¡Qué buenos días! Buen sitio habéis cogido aquí, ¿no? Lo marcamos hace ocho días. Ajá. En 15 de febrero ya siempre venimos al mismo sitio. ¿Pero sois pulpeiros o es para una familia? No, es una familia particular. Aquí ahora tenemos el pulpo aquí dentro para cocer. Ah, ¿que lo vais a hacer vosotros mismos? Sí, sí, sí. ¿No lo compráis aquí? No, no, no. Esto es carne al caldeiro, muy típico de aquí, ¿no? Ah, mira, ya se estaba haciendo. Ya se estaba haciendo, porque ahí dentro hay dos huesos y un poco de untu. Ajá. Cuando vienen las chicas, tenemos esto medio marzo, ya nosotros vamos a dar una vuelta por ahí. ¿Las chicas no se quejarán, ¿no? De cocineros, ¿o qué? No, bueno, ya veremos. ¿Vuestra familia es de pulpeiros o no? No, no. ¿No? Nosotros son de la construcción. ¿Ha habido gente que con la construcción luego se ha pasado el pulpo porque tenía más futuro? Sí, 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 hay caso, sí. ¡Epa! ¡Epa! ¡Esa está viva! Está viva. ¡Se escapa el ternero! Buena pinta, ¿eh? ¡Hombre! ¡Madre mía! Joder, es que esto hay que cuidarlo más. Oye, ya está llegando el resto de la familia por aquí, ¿eh? Sí. Ya no estáis padre e hijo. ¿Ya han venido? ¿Quién es? Mi padre. ¿Padre? Un amigo de mi hijo, Sandra. Mi mujer. Mi padre. Mi padre ya murió y ya venía también antes. ¿Su padre venía aquí? Sí, venía, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, esto ya es una tradición de viejo. ¿Aunos de Carvalliño este día? ¿Qué supone? ¿El día más importante del pueblo? Es hoy, es hoy. Es hoy, sin duda alguna. Es el más importante del pueblo. Oye, y os veo a ti y a tu amigo con los instrumentos porque sois músicos, ¿o qué? Sí, 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 tocan una banda, sí. ¿Ah, sí? La banda de Yanis, Tomás. Ah, qué bueno. ¿Y os lo traes aquí para amenizar la comida? Se acaba de abrir la puerta del recinto de la fiesta del pulpo. Hasta aquí van a entrar 1.500, 1.600 personas que van a comer en estas mesas. Había gente que iba esperando hora y media y eso que tienen el asiento reservado. ¿Cuánto han pagado por la entrada? 30. 30 euros. Empanada, pulpo a feira, carne a caldeiro, caldo y pan de cea. ¿Y postre? Y no licores. ¿Y en la cantidad que quieran o no? ¿Sí? Hasta que se cae bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 personas cortando pulpo, picando pulpo, como ellos dicen, a la vez. Y aquí no hay tiempo que perder, ¿eh? Aquí nada, si no la gente se te echa encima. Pero también hay que tener cuidado con los dedos. Por si acaso, ¿no? Sí, hombre, que son muy valiosos. Esto es un día al año y el resto del año hay que tener la mano entera. No hay trabajo, pues... ¿A qué te dedicabas antes? Yo soy diseñador gráfico. Diseñador gráfico. Creo que es un plato aparentemente muy sencillo y lo importante que es para esta zona. Sí, hombre, nosotros los gallegos con sal, pimentón y aceite hacemos todo. Hacemos virguería, ¿no? Señores, perdonen, que aproveche. ¿De dónde vienen? Venimos de un pueblo cerca de aquí que se llama Sereisha. ¿Y vienen a qué? ¿A comer pulpo? Exclusivamente. Pedí un poquito más de picante. Ajá. Para poder, tú sabes, combinarlo bien con el vino. Buena mezcla. Pan, pulpo y vino. Y vino. Y ya está hecho el día, ¿no? Familia, que aproveche. Así os ha quedado el pulpo. No tiene nada que envidiar al que hemos visto allá abajo, ¿eh? No tiene mala pinta. Yo creo que no tiene nada que envidiar, ¿eh? ¿Qué tiene vivir esta fiesta en familia? Para un turbinés es como usar Fermín para un abarro. Es una cosa especial. Estamos aquí para... Vivimos esta fiesta todo el año para estar aquí ahora juntos, nuevos. Y es una cosa muy emocional. Que aproveche, familia. Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós.